¿Qué tal amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. Pues en esta ocasión pues tengo un videoblog para todos ustedes. Más que nada me lancé a la tienda a comprar una base. Por supuesto ordené en Ebay la basecita que va abajito de la SPSX, la percusión. Porque cuando la ordené pues no venía incluido en el paquete. Entonces, así es que tuve que ordenar esta parte por Ebay. Y fui a comprar una base de platillo por ahí a la tienda para poder más que nada ya ponerla como debe de ser en su pedestal. La Roland CPD-X. Entonces, vamos a mostrarles un poquito lo que agarramos. Y pues vamos a armarla e instalarla ya para que quede lista y pues para tenerla aquí trabajando. Así es que, pero antes que nada los invito a que se suscriban a mi canal. Ya llevamos más de 20 mil suscriptores. Así es que esperamos llegar a los 30 mil este año si Dios nos lo permite. Suscríbanse, denle like, prendan la campanita. Y por supuesto comenten que más les gustaría ver aquí en este canal. Así es que, pues vamos a ver lo que compramos este lunes, lunes 27 de febrero. Antes que nada pues me compré esta basecita que es la que necesito para ponerla en la percusión ahí abajito para que la sostenga. Esta la ordené en Ebay. Me costó como 20 dólares con toy y envío. No es de las más perronas, ni tan chafa, ni tan acá. Pero hay más o menos este de perdido hace el trabajo porque más que nada no la voy a usar para salir a tocar. Este va a ser para el estudio. Me compré también esta base baratita de la SPL. Esta marca pues es una marca un poquito económica. Me costó como 50 dólares. Esta base de platillo es donde voy a poner la máquina para que se sostenga. Entonces, por allá tengo la otra basecita en la cual se va a sostener la SPCX. El cual, pues por acá la tenemos. Y de hecho cuando ordené la máquina. Bueno, dije a ver si tiene los tornillos. Pero si ya vienen incluidos los tornillos aquí atrás. Donde voy a poner la basecita. Así es que vamos a instalar la basecita. Pues antes que nada hay que sacar esta cosa del plástico. Porque hay que estrenarla. Hay que ver que es lo que trae. Así más o menos luce esta basecita. Y pues es la que va a ir en la parte trasera. De aquí de este lado. Entonces, vamos a tener que... A ver... Exacto. Si queda a la medida exacta. La medida correcta. Saludo para toda la gente por allá de Bolivia. La gente de Perú que me sigue en el canal. Saludo para todos nuestros amigos de Argentina. Toda la gente también de por allá de Guatemala. Que mucha gente de repente me manda mensajitos. Y pues ahí los mando saludos a todos los que se conectan. Que les gusta ver mis videos. Pues ahí les mando saluditos a todos. Por supuesto también a los camaradas. Toda la gente de México. Y básicamente pues así vamos a instalar la basecita esta. Ahí está. Entonces vamos a ponerla. Recuerden que esta basecita la ordené en Ebay. Me costó solamente... Como 20 dólares con todo y envío. Este... Económica. Tampoco es una de las bases más... Este... Digamos... De alta calidad. Está más o menos. O sea... Me sirve para trabajar aquí en el estudio. El cual la máquina esta no la voy a sacar para ningún lado. Va a ser básicamente para uso de estudio de grabación. Aquí es donde voy a empezar a usarla más todo el tiempo. Tal vez la saquemos por ahí de vez en cuando una tocada. Pero no creo que lo haga porque... Básicamente esta máquina la compré para uso personal. No quiere quedar. Para uso personal. Entonces... Ahí está. Ahí está. Ahí está más o menos. Ahí está. Y pues... Ahí está. Ahí quedó. Ahora sí. Pues ya quedó la... La base esta. Está bien apretadita. De hecho yo para la SP de 30. Un amigo me la hizo de plástico. Este... Que tiene ahí como... Su shop. Que hace varias cosas ahí con... Materiales. Y... Duplicó una de estas. Pero de plástico. Y me duró bastante. Y nunca se fregó. Y de hecho cuando vendí la SP de 30. Pues se la llevó. Entonces... Este... Son macizos. Ahí quedó. Ahora vamos a ponerlo en la base. Y esta es la base donde voy a... Donde voy a instalar... Bueno. Ensamblar la máquina. Entonces... Un, tres. Quitarle. Digo que esta marca es un poquito económica. No es tan cara. La SPL. Por aquí así lo pueden ver. Es una marca económica. Y básicamente pues... No necesito que sea una... Muy acá. Muy, muy perronona. Porque pues es para... Para el estudio. Entonces para uso personal no. No creo que se necesite una base tan... Pejada. Todos modos. Duran bastante estas bases. He comprado algunas. Y me han durado mucho tiempo. Entonces... Depende también... Como la cuides, ¿no? Entonces está ahí la base. Ahí está. La ponemos por allá. Y esta es la que vamos a utilizar. Entonces... La abrimos. Aquí más o menos. La base. Vamos por aquí. Vamos a poner esta. Que está aquí. Ahí está. Más o menos. Yo creo que por ahí. Pues en realidad voy a usar solamente esta parte. Donde voy a poner el... ¿Cómo se dice? La otra basecita. Que nomás la guardamos aquí. Por algún futuro de repente la... Lo usamos, ¿no? Por un platillo también. Entonces queda más o menos. Queda más o menos ahí. Esta parte la dejamos ahí. Guardadita. Ahora voy a... Agarrar el... La parte que va aquí. La que va a sostener la... La máquina. Y esta es la otra parte. Que va a sostener... La... Roland SPS-X Pro. Entonces... Puedo poner... De esta manera. De esta manera. La instalamos aquí. Un poquito espacio. No olviden suscribirse a mi canal, hombre. Suscríbanse. Este... Vamos a ver más contenido sobre esta máquina que... Me están pidiendo bastante. Y pues... Espero pues que les ayude lo que... Voy a seguir subiendo más adelante. Entonces... Para que se suscriban. Y le den like a este video. Ok. Entonces... Ya que tenemos por aquí ya... La máquina por aquí de este lado. Entonces hay que... Ajustar un poquito aquí. Ahí está más que nada. Este... Todavía... Estaba un poquito. Entonces lo que puedo hacer es moverlo así. De esta manera. Y este lo muevo así. Así. A ver. Ahí queda mejor. De esta manera. Ya queda mejor. Porque estaba estorbando... El bracito ese. Lo pongo aquí. Bueno. Tuvimos que quitar esa parte. Porque como que no dejaba. Ahora sí. Ahora sí. Está mucho mejor. Listo. Aquí lo podemos poner así. De esta manera. Me gusta más o menos. Y ya. Lo ponemos así. De esta manera. Pues ya queda lista para... Tocar. Así que apretarlo un poquito. Aquí. Y ahí quedó la nueva base. Para la Roland SPS-X. Ya tenemos basecita. Ya tenemos donde montarla. Y... Pues a seguir trabajando. Así es mis amigos. Gracias por ver este video. Estamos aquí vloggeando un poquito. Con esta máquina. Ya le compramos su base. Ya está lista. Pues ahora sí. Más que nada trabajar. Síganse suscribiendo a mi canal. Denle like a este video. Como siempre les digo. Éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.